Acontecimientos muchísimos. Acontecimientos recientes. Ayer, situación bochornosa incluso respecto al tema Discovery, ya la jueza de atención permanente, Giverti Polanco, finalizó la etapa de la medida de coerción y se reserva para el 11 de abril la decisión sobre la solicitud de medida de coerción en el caso de los 32 imputados. Esperemos que ya definitivamente sea ese día y no haya cambios ni eventualidades. Así es. Bueno, ya debe de dar ese veredicto ese día, ¿verdad? Porque estábamos en la etapa de la presentación de argumentos y las réplicas por parte del Ministerio Público, réplicas de los abogados, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que se dio también una situación vergonzosa en cuanto a los periodistas en el Palacio de Justicia ayer, luego de terminar esta etapa de la medida de coerción. Por eso, vamos a conversar ahora con nuestro compañero y amigo, Eduard Fernández, quien es periodista para el Diario Libre, un connotado, reputado periodista, uno de los mejores redactores que tiene el país, ¿verdad?, en cuanto a las informaciones actualizadas. Y estuvo en ese episodio vergonzoso que, de hecho, el SNTP, Sindicato de Trabajadores de la Prensa, condenó. A Eduard damos las buenas tardes aquí en Sábado al Día. Agradecemos, Eduard, por tu tiempo. Y de inmediato te vamos a preguntar realmente qué fue lo que pasó con miembros de los cuerpos de vigilancia y tratamiento de los presos preventivos. Sí, buenas tardes. Gracias, Luis Manuel, por la invitación a tu espacio. Todavía nos estamos preguntando qué fue lo que ocurrió, porque no hay una explicación alguna que se pueda ofrecer para ser objeto de esta agresión que fuimos ayer algunos colegas, periodistas y reporteros gráficos que cubríamos la medida de coerción que se le sigue a los 39 implicados de formar parte en la supuesta red de cibercrimen, desmantelada mediante la operación Discovery. Ayer, cuando iban trasladando a los imputados de este caso, los desvigilantes, conocidos como BTP, nos rociaron con gas pimienta. Resultamos, por suerte y gracias a Dios, algo leve, con problemas respiratorios, tos y también con lagrimeo. Entre los afectados estuvo allí José Adriano Rodríguez, Leo Ureña, Anthony Cordero, Jenny Acevedo, Pablo González, un servidor, Manuel Domínguez, La Furia, como le llaman, el reportero gráfico, y otros, que cubríamos las incidencias de esta medida de coerción. Eso fue después de finalizar la audiencia, ¿verdad, Edu? Exacto, cuando ya la jueza Polanco del Tribunal de Atención Permanente ordenó, o se reservó, mejor dicho, su decisión sobre la suerte de los implicados en esta supuesta red que se dedicaban a estafar ciudadanos estadounidenses a través de delitos electrónicos, y allí cuando iban trasladando a estos internos, entonces fue que rociaron al gas pimienta mientras estábamos esperando que los movieran para hacer las fílmicas de apoyo y poder acompañar a nuestros trabajos periodísticos, tanto televisivos como escritos. No hay una explicación. Eduard, tengo entendido que el gas pimienta se roció en momentos en que ustedes tomaban declaraciones de los abogados, o sea, de la defensa. Ya al parecer los representantes del Ministerio Público habían hablado y no se dio ningún tipo de problema. No, no, el Ministerio Público no había hablado todavía. Bueno, algunos fiscales que salían después de los imputados también resultaron afectados con este químico que lanzaron los vigilantes. Tanto así que hubo que asistir a varios de ellos por los efectos que esto dejó. Ok, yo te lo pregunto porque me parece entonces que esta iniciativa anacrónica, esta acción, digamos, incluso abusiva por parte de los agentes BTP, se realizaría quizás para que ustedes no tomaran las impresiones de los abogados, porque vimos luego que los abogados han sido bien severos en sus declaraciones contra el Ministerio Público. ¿No guardaría esto relación, quizás? No creo, no creo que sea así de esa manera, porque estábamos en un lateral ni siquiera estábamos construyendo el paso de los vigilantes del BTP y su paso por los pasillos del Palacio de Justicia. Ok. Fue algo que no tiene ningún tipo de justificación ni explicación. Vamos a esperar que culmine el proceso investigativo que ordenó automáticamente desde que ocurrió la agresión, el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, quien condenó este hecho y ordenó inmediatamente que se inicie un proceso investigativo. Esperemos ahora que identifiquen a los responsables y los sancionen. Así es. Porque hoy fuimos nosotros, mañana pueden ser otros colegas que trabajen en los medios de comunicación. Quiero agradecer el respaldo que hemos recibido los atestados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, tanto la secretaria a nivel local, Iván Abenoa, como el secretario nacional, Beato, José Beato, quienes desde que ocurrió el hecho han estado en comunicación con nosotros y se han pronunciado ya al respecto pidiendo una investigación y que identifiquen a los responsables de este hecho. Este tipo de acciones es inaceptable en cualquiera de las dimensiones y en cualquiera de los escenarios. Máxime, con periodistas, por ejemplo, que han estado dando soporte y la cobertura al proceso desde que inició. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, que trabajan en horas de la tarde, han estado ahí permanentemente y han estado apoyando, si se quiere, al Ministerio Público y a las propias autoridades en todo el tratamiento de este proceso. Por eso es mucho más inaceptable esta acción. Te agradezco, Edward, esta conexión y esperemos que sí, el Ministerio Público y las autoridades, todo el componente que intervenga en este tema pueda esclarecer lo que sucedió allí. Muchas gracias por el apoyo, el respaldo que también nos está ofreciendo con esta situación por la cual estamos o atravesamos en la jornada de ayer, viernes, en el Palacio de Justicia. Bien, gracias, Edward. Vamos a ver entonces qué dirá el Ministerio Público en lo adelante respecto a este caso. Inaceptable, sencillamente. No hay otra descripción. Yo espero que los argumentos sean blindados. Sí, como ha sido el caso. Como ha sido todo con ellos. Como dicen que ha sido todo el caso del Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en breve, Kismel, con Sábado del Día.